¡Suscríbete! Minos, no, por favor. Vale, hay que buscar un carrito de esto. Vamos. ¿Cuál? Muy bien, ¿cuál? Vale. Pues tú por ahí y yo por aquí. ¿Qué hace mal tiempo? 14 de mayo en 1916. Bocua. Necesitamos una llave cuadrada. Vale. Y aquí... Ah, no, vale, por ahí es donde has bajado tú. Y vas a tener que bajar. ¡Ay, mira los alemanes! Tienen la llave los alemanes ahí arriba. No sé si la estaréis viendo. ¿La tienen los animales? Sí, los alemanes. Lo he hecho bien. Vale. Hay que bajar primero. Pero hay que hacer algo para coger la llave esa. ¿Aquí hay algo? Ah, no, vale. Me había parecido que había un coleccionable ahí. Es súper... Súper... No sé cómo decirlo. Extraño. Interesante. Que llama la atención. Que estén los franceses y en el piso de arriba estén los alemanes ahí. Como si nada. Vale, esto seguro que lo necesitamos. Vale, vamos a ver por aquí. Chapa de identificación británica de 1915. Los británicos cambiaron sus chapas en el transcurso de la contienda. Al inicio de la guerra se entregaba a los soldados una chapa redonda de aluminio, pero debido al alto número de voluntarios, los fabricantes y los grabadores no daban abasto con tanta demanda. Las chapas de aluminio se cambiaron por chapas rojas de fibra de amianto vulcanizado. En 1916, el Ministerio de Guerra solicitó la creación de otras chapas para solventar el problema de los cadáveres sin identificar. Sin identificar, vale, bien. ¿Cómo te subo ahí arriba, perrete? Ah, vale. No, no, Walt, tú tendrás que... Me imagino que... A ver... Sí, ven, perfecto. Ahora ya podemos pasar. Vamos, perrete. Vale, estos están ahí. Vamos, Walt. Te toca trabajar. Seguro que tienes que coger... Sí, tienes que coger tú la llave. Vamos, Walt. Vale, bien, bien. Walt está ahí. Ah, mira, a ver si hay alguna cosilla más. Vale, no, no hay nada más. A lo mejor había un coleccionable arriba o algo. Ale. Ale, Walt. No, hombre, no te sientes, Walt. Walt. Vamos. Al agujero. Los alemanes son... En estos juegos los alemanes son un poco tontos, eh. Dámelo. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, no. Yo, yo. Vamos, Walt. Vamos a... Hacer esto. Walt. El perrete hay veces que se queda ahí... Está cansado el pobre. Esto de... Esto de la guerra no es fácil. Ah, vale. He visto el... Esto, lo de la escalera y eso ahí. Digo, hostia, no se podía pasar. No, pero sí, sí. Hemos pasado antes por aquí. No, aquí. Ahora sí. No sé para qué necesitan el carro este, pero bueno. No, espérate. Ah, vale. Eh, cógelo. Cógelo. Vale. Farol de trinchera. Farol que podía plegarse y guardarse plano en una mochila. Los soldados colocaban una vela en el interior del farol que la protegía del viento. Vale. Vamos a llevar esto. No sé para qué lo necesitarán. Tiene que contener algo. Tiene que llevar algo, porque si no, no tendría como una sábana o un trapo por encima tapando. Algo tiene que tener importante. Hace tiempo que no sabemos nada de Ana y Carl. O sea, bueno, a Carl lo manejamos hace dos capítulos así, pero hace tiempo que no. Y a Ana, a Ana hace muchísimo que no la manejamos, su personaje. Creo que me gusta a mí. Bueno, y me gusta. Pobre mil, nadie te ayuda, ¿eh? Qué grandes. Madre mía, van a volar eso. Buah. Menuda fiesta. Se van a montar aquí. Espero que Mil salga de aquí, por si acaso. Que quieren acabar con los alemanes. Mira qué inteligentes que son los franceses en este juego, ¿eh? Eh, lo van a hacer ya. ¡Hala! Adiós, alemanes. Qué pena que no le llegara una de estas a Alvaro en Bondor. Ese seguro que está en su dirigible por ahí. La verdad es que... ¿Ves? Eso sí. Su labor científica ya no podría usarse para fabricar armas de guerra. Como las buenas noticias escaseaban, querían saborear este momento. Pero Ana trajo una noticia terrible. Habían matado a Carl al intentar huir del campo de los esposos. Hostia, me da un escalofrío. No, no puede ser. Al enterarse de su muerte, el dolor se apoderó de Emil. No. ¿Cómo va a morir Carl? Que es uno de los grandes, de los principales. Mira que estábamos hablando de Carl y de Ana hace rato. Y han salido Ana. Ha salido ahora en la cinemática. Y Carl, sí, venga, va. ¿Cómo va a morir Carl? Vamos a ver qué ha pasado. Porque en el campo de prisioneros es cuando intentaba escapar Carl, creo. ¡Pártelo! Perdóname que me había parecido escuchar llorar a mi perro. Pensaba que pasaba algo, pero no, ha sido fácil el alma. ¿Veis aquí? No, no puede ser. No puede ser que lo maten a Carl. No puede ser. Tiene que haber algún error ahí. Que no, que no. Me niego. Es como cuando dijeron que... Ay, mira que entra. A ver si nos va a ver. Es como cuando dijeron que moría Fred y Walt. Que al final no. Vamos a intentar salir a ver. Mira de mayo. Campo de prisioneros de Francia. No, de 1916. Oh. Uh, ese estaba ahí muy cerca, ¿eh? Esto va a ser chungo, ¿eh? Vale, por ahí no podemos pasar. Tendremos que pasar por aquí. Está el foco ese ahí. Vale, ¿y este? No, 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 que me va a ver. Vale, esto habrá que ir por aquí seguro. Ah, vale, vale. Que ilumina ahí. Corre, 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 corre. Ostras, esto hay que hacerlo con cuidado y calma, ¿eh? Buah, 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 buah. Madre mía. Madre mía. Muy chungo, Dios. Espérate que se va a girar este. Nos va a pillar, nos va a pillar. Ay, corre, corre, corre. Uf, madre mía. Eh, esto es chungo. Esto es tenso, ¿eh? Bueno, parece que hemos pasado esa fase, pero no tenemos que seguir huyendo. Así que... Ay, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Buah, buah. Uf, ese sí que ha estado cerca, ese sí que ha estado cerca. No, por ahí no se puede. Ese sí que ha estado cerca. Ay, Dios, hay una escalera en el árbol, qué chulo. Hay manzanitas. ¿Y estas por qué están...? Es que esas estaban ahí. Parece que estén doradas esas manzanas. Son manzanas de oro. No, por ahí no se puede avanzar, hay que volver a bajar. Me imagino que ahora con las manzanas se mantendrán distraídos, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Nunca han visto manzanas. Bueno, la verdad es que no es muy... No tiene... ¡Hala, se ha bajado! Ah, no, no, vale, se ha mantenido como la había dejado. No tiene que ser muy normal ver manzanas doradas. Corre antes de que se... Dejen de mirar... Vale, aquí. Las manzanas. A ver. Coleccionable. ¡Ay, nos hemos saltado uno! Correspondencia interna del ejército. Una tarjeta especial que los soldados podían enviarse entre ellos. Los hermanos podían así inscribirse entre ellos, incluso si no estaban destinados juntos. Cuando uno o varios miembros de una familia morían, no se permitía la desmovilización. Había casos en los que desaparecían todos los hombres de una familia. Ojo, eh. Vaya tela. ¿Por aquí no habrá nada? No. Vamos a subir las escaleras. ¡Ay! ¡Ostras! Si yo voy a pensarme un poco malo de subir, me pilla, eh. El amigo este, eh. Claro, necesitamos la ya porque no sé si os habéis dado cuenta. Tú quédate ahí ahora, eh. Dando vueltecitas. Ahora no vengas por aquí. Porque ahora no están... No sé... Claro, no sé si os habéis dado cuenta de que estaba... Está aquí. No, no, la... Ah, ah. Vamos, Cal. Freddy tiene más arte para cortar con la llave inglesa. Pero bueno. La tira ahí. Bueno, creo que se ha roto. Vale, vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Oh, chaval! Vamos a necesitar los botellos, eso seguro. Buah, es que viene hasta la escalera. A coger las botellas. ¡Ay, corre, 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 Cal! Esto es muy tenso. Mira, otra cosa. Piel de cabra. Los soldados se envolvían en lo que tuvieran a mano para intentar mantenerse caliente en las trincheras. Las pieles, como la de cabra y oveja, protegían bien. Uh, ahí hay uno. Hay que llevar cuidado ahora. Vale, bien, perfecto. Cuidado aquí. Vamos a esperar a que se dé la vuelta, aunque no enfoca abajo, pero bueno. Vale, para esto era... Ahora no ven nada. Es que si no hay luz, no ven. ¡Ay! ¡Qué grande esto! ¡Me tapa! ¡Cómo mola lo de los espantapájaros! Voy, vamos a dejarlo aquí. ¡Qué chulo lo de los espantapájaros! ¡Ahí hay un coleccionable! Ahora lo cogemos el coleccionable. Cuando pase todo. ¡Venga! Madre, ya todo esto por dos fugitivos. No, no. Vale, hay que alejarlo un poquito. Ahora. A ver. Revista británica. La revista London Opinion. Animado a los civiles británicos a alistarse. La portada muestra el famoso cartel de Lord Kitschner. O como sea, el secretario de defensa. Instando a los británicos a alistarse. Con esa penetrante mirada persecutoria. A ver, a que sí, está en plan ahí... Ya no es falta. Aparecen unos tirantes o algo de eso, lo de abajo. Ahora, venga. De una aquí, aquí. Corre, corre, cal. Bien, bien, bien. Yo creo que ya podremos pasar, ¿no? Vale, aquí ya no se puede seguir arrastrando. Ah, vale, hay que subir. ¿Aquí hay algo? Ah, me ha parecido ver algo. Bajo. ¡Ay, que se mueven las cabras! ¡Ay, que grandes las cabras! ¡Qué grandes! Son nuestras aliadas, las cabras. ¡Qué fuerte! ¡Qué guapo esto! ¡Uy, pero es chungo, eh! Creo que se ha quedado... Se están quedando las... ¡No, no te quedes parada! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, se están abandonando! Las cabras. Ahora solo queda una. ¡Ay, no, no, espérate! No te vayas, no te vayas, espérate. Espérate, amiga. Estoy despacito, a mi ritmo. Vale, perfecto, perfecto. ¡Ostras! Ha sido un poco tenso, pero... ¡Eh, ha sido muy divertido, eh! Mira, por ahí van... Pero como es de noche, no nos ven. ¡Ostras! Eso sí, eso sí. ¿Y ese no nos habrá visto? No nos ve, está ciego. Vale, hay que ir corriendo. Antes de que tiren... No, 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 corre, 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 Carl. Bien, bien, bien. ¡Uf! Y estamos en territorio francés ahora, eh. ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Uf! Ese ha sido por los pelos, eh. Ah, mira, ahí, ahí. No sé si veis... Corre, corre. Esto, esto. Lo he visto brillar cuando había luz. Tirantes. Accesorio imprescindible para un soldado. En aquella época, los tirantes eran la alternativa más popular al cinturón. Sujetaban incluso los pantalones más embarrados. Si alguien olvidaba a los tirantes, era porque tenía un buen cinturón. Vale. Oh, he salido antes de tiempo. Madre mía, me lo he jugado mucho. ¿Y ahora qué? Tenemos que volver a empezar. ¡No, mierda! Bueno, ya sabéis que siempre recorto hasta donde me he quedado. Ah, bueno, vale. Seguimos avanzando por aquí. Ya no están tirando... Me han pillado justo un poquito antes de que terminara lo de los dispares esos de las bengalas. No, vale, me parece que nos han pillado. Pero, ¿cómo? Y si no nos han visto, tío. Si me han ocultado... Bueno, me han visto, pero he tenido que volver a empezar. Oh, ahí va. Vale, espera, esto. Ah, vale, vale, vale. ¿Y qué hacemos con el hombre este? Le está brillando... Le está brillando algo. La chapa. Le va a cambiar la chapa, que sí. Le va a poner la suya. Espero que sea eso y que Cal esté vivo, por favor. Por favor, sí, que tenga la chapa de Cal. Que tenga la chapa de Cal. Va a ser eso, porque lo que ha enseñado Ana era la chapa de Cal solamente. Toma ya, Cal está vivo. Es que nos pegó unos sustos este juego, de verdad. O sea, entre lo de Freddy y Walt. Y ahora en este capítulo, lo de Cal, nos pega, es que, Dios, como nos trolear. Bueno, me alegro un montón de que Cal esté vivo. Es que no podía morir, igual que los demás personajes no pueden morir. Son muy grandes. Y nada, voy a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho, sobre todo por el final, por el hecho de saber que está vivo. Y también ha sido muy divertido la parte esa de las luces, aunque fuera un poquito tenso, era muy divertido. Y lo dicho, espero que os haya gustado a vosotros también. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!